Música Central Noticias también quiso conocer el sentir de las madres de familia del plantel. Ellas también mostraron su preocupación por lo sucedido a esta pequeña de tan solo 3 años de edad e indicaron que como madres le duele lo sucedido y que el verdadero culpable debe pagar por la atrocidad cometida en contra de la niña. Estamos indignados por todo lo que ha pasado pero no es justo. ¿Está realmente preocupada porque cualquier niño podía sufrir eso? Sí, estamos preocupados por los niños como que le puede haber pasado a mi nieto también o como cualquier otro niño también. Una profesora no será abasto para todos los niños, tiene que haber un auxiliar. Exigimos un auxiliar para cada aula. Hace varios años acá en el colegio nunca ha pasado esto, parece que quisieran manchar la imagen del colegio, la imagen del director, no sé, porque eso es mentira. ¿Cómo va a venir de frente a Cusada? Acá el colegio está a raíz del terremoto y nunca ha pasado eso. Mica ya tengo dos, una ya está hoy en Senat y ella también ha estudiado acá sus 3 años y nunca ha pasado esto. Pero también como hay padres, también como hay padres irresponsables, seño, que agarra, manda a sus hijos con moto y los auxiliares tienen que salir corriendo a recoger al niño. Ahora la salida es 2 y cuarto, vienen a la 1, 1 y media, las auxiliares sentadas, las profesoras acá, hasta el director esperando que venga la mamá, el papá a recogerlo. No es así, esto no es una cuna jardín, esto es un colegio que se tiene que respetar el horario. Y acá todos, seño, acá todos trabajan, el servicio de personal siempre para en su sitio y las auxiliares son que llevan a los chiquitos el baño. A mí me consta, me consta, yo trabajo acá 3 años, acá en el colegio, afuera del colegio, y uno ve que allá afuera qué cosa. Yo también soy madre, me pongo en el lugar de la señora, pero que acuse al verdadero culpable, no buscar otro culpable, ¿por qué mi familia lo voy a tapar? No, seño, no, están equivocados. Bueno, para mí es algo aberrante, ¿no?, que un hombre pueda abusar de una niña tan pequeñita, es una niña inocente, que no, ni siquiera en su mente puede pensar tantas cosas, aberraciones de este hombre, ¿no?, y que caiga todo el peso de la ley. Yo tengo mi niña también acá, sé que los auxiliares son responsables, pero no me parece tampoco de que puedan disminuir a los auxiliares, ¿no?, porque me consta a mí de que cuando ellas salen al baño, la auxiliar las lleva. Ella las lleva y ella nuevamente las regresa a sus aulas. O sea, si hubiera pasado algo, yo creo que la profesora del auxiliar se hubiera dado cuenta a tiempo de lo que pasaba con la pequeña. Por supuesto, ¿no?, yo creo que sí, porque aún hasta un niño cuando se cae y tiene un pequeño golpe, los niños se quejan, ¿no?, en ese instante yo creo que tanto la profesora como la auxiliar se hubieran dado cuenta de aquel hecho, ¿no?, y también vamos a la madre que si vengo a recoger a mi niña yo tengo que preguntarle, ¿no?, ¿cómo estás?, ¿cómo te ha ido?, ¿qué te pasó?, y no esperar que pasen dos o tres horas para yo recién darme cuenta de lo que a mi niña le está pasando, ¿no?, y creo que también es respetable. Es la responsabilidad de nosotros los padres, porque si venimos a dejar a nuestros niños con esa responsabilidad, igualmente tenemos que recogerlos y verlos también, revisarlos, examinarlos, cómo han llegado a nuestros hogares, que lleguen igual como los hemos traído, ¿no?, y también un comentario que hiciera yo también, que así como los trabajadores de la UGEL, ¿no?, ellos dicen que ellos quieren lo mejor para los niños, una mejor educación, pero yo creo que si ellos se preocuparían por la educación de los niños no los estuvieran estudiando en este ambiente como está. Son niños pequeños y yo creo que necesitan el mejor cuidado, tanto de los padres de familia, los profesores y también como el director de la UGEL y aquellos que están a su alrededor de él, ¿no? Mire, desde el terremoto yo veo que el colegio ha estado así, hasta ahorita, y no veo ninguna mejora, y yo creo que ellos deben de preocuparse por esto, de darle una mejor calidad de estudio a los niños. Son niños pequeñitos que recién están iniciando, recién están conociendo, ¿no?, y no creo que se merezcan un lugar así para que puedan estudiar. Quisiera que ellos tengan también esa responsabilidad y, como ellos dicen, no ese amor por los niños, querer una mejor educación, entonces que empiecen por el colegio, que busquen un terreno y pues que también puedan todos contribuir para una mejor educación para nuestros niños.